Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música El calor, bésame, tócame y vaya conmigo Música Y vaya conmigo Música Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y vaya conmigo Música Música Y vaya conmigo Música Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música 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 Música